¡Perrea, perrea! Lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la vara de la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, es viking down Dos, es cuchadito Tres, es maquillazo Cuatro, es robocop Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Lo bailan los heavy y también los frikis Lo bailan en la cárcel, lo bailan en la escuela Lo bailan mi madre y también mi abuela Lo canta el tigre en puma con su traje raya Y Juan Carlos le dice, ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre de Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto está a bailar, bailar Bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, es viking down Dos, es cuchadito Tres, es maquillazo Cuatro, es robocop ¡Perrea, perrea! Lo baila José Luis, lo baila Hugo Chávez Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo bailan los brodes, lo baila mi hermano Lo baila mi mulata con la braga en la mano Y el chiqui chiqui se baila así Uno, es viking down Dos, es cuchadito Tres, es maquillazo Cuatro, es robocop Tres, es moquillazo